vamos a pedir otro porque están muy muy ricos cabalos quiero que me digan ustedes por qué me dicen los tacos de perro a estos tacos ya tienen rato verdad porque yo creo que así se bautizaron verdad de tacos de perro pero son de canasta los verdaderos la remolida eso es bautizado como tacos de perro cuántos años tienen aquí ustedes mire mi gente pues aquí están los famosos taquitos de perros estos son los taquitos de perros que venden aquí en hogares aquí por la calle hermosillo hoy dice que son de perro no pero pues saben que así dice la gente de canasta son de canasta pero se le llaman hola 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 muy buen día muy buen día mi gente raza bonita que andamos por aquí por los nogales sonora méxico raza vamos con la intención de ir a desayunar unos taquitos muy ricos que venden por aquí los famosos tacos de perro raza no sé si ustedes lo habrán escuchado alguna vez muy famosos aquí en hogares o prácticamente son tacos de canasta de carne pero que le dicen tacos de perro este veremos a desayunar este a ver qué tal para mí son de los preferidos en este lugar que estamos aquí por la calle hermosillo hogares sonora colonia granja cuando yo quiero comer taquitos dorados siempre vengo a este lugar pues acompáñenme a ver el vídeo mi gente bonita pues ahí estamos muchas gracias a toda la gente que nos apoya que ve mis vídeos y nos da like bendiciones a toda la raza y pues acompáñenme a ver el vídeo y saborear estos ricos tacos de perros o de canasta se escucha muy feo de perro ahorita nos van a decir de qué son a veces se animan gente pues saludos y bendiciones ahí estamos vamos con el vídeo qué pediste por qué no venden de chimichanga nunca nunca metido no han tenido necesidad gracias a dios a la gente cuando nos lo acabamos ándale muy bien son de los mejorcitos aquí el limón te gusta de nuestro enamorado porque muchas gracias gracias a ver a ver no le pusiste la mordida ya me lo acabé mmm y están delicioso deli deli todo se nos hace bueno aquí a nosotros tenía ganas de venir a comer aquí a ver vamos a ver cómo están acá por este lado miren mi gente pues aquí están los famosos taquitos de perros estos son los taquitos de perros que venden aquí en hogares aquí por la calle hermosillo o dicen que son de perros no pero pues saben que serán así dice la gente de canasta son de canasta pero se le llaman los tacos de perros miren mmm Wireless muchos que son de los mejorcitos de aquí en hogares bueno, he probado varias partes yo, pero estos me gustan más no, todos están buenos no, pero estos son los que más me gustan están muy sabrosos siempre la no sé, tienen algo especial, voy a poner un poquito de sal vamos a pedir otro porque están muy muy ricos cabalos quiero que me digan ustedes ¿por qué le dicen los tacos de perro a estos tacos? pues sabe, pues ya tiene tiempo que le dicen así de ya tienen rato, ¿verdad? porque yo creo que así se bautizaron, ¿verdad? de tacos de perro, ¿no? pero son de canasta los verdaderos sí, son de carne molida con papas, carne de resto carne molida, ¿eh? carne molida, ¿eh? eso bautizado con los tacos de perro ¿cuántos años tienen aquí ustedes? yo creo que ya como unos 33, 35 años 33 en este lugar y esa subursal no más tienen nada más aquí, ¿sí? no ocupan más, ¿verdad? no, no, no qué bueno, qué bueno que les ha ido bien es que están bien ricos, la verdad son de los preferidos míos aquí cuando yo vengo aquí, aquí no he probado están buenos todos, ¿no? pero estos me gustan más no sé algo tienen no sé qué será, pero de este, yo creo que sí tienen mucho cuidado, ¿eh? el perro es así aunque salgan yo que es el perro, ¿ah? no, va a tomar ya verás que sí no, no, felicidades chavalos de charles muchas ganas y seguir trabajando pero no tiene nombre, ¿verdad? el negocio, ¿sí? no, no, ¿verdad? no conocen, pues la mayoría de la gente aquí no viene no conocen como los tacos del Hermosillo a ver, Hermosillo a ver, ahí con la granja la colonia Granja bueno, pues ponerme otro más para cerrar con broche de oro porque están, pero súper riquísimos ya con eso, con cuatro porque estamos a dieta y aquí vamos a ver cómo le pones su repollito su salsita, miren muy sencillo, ¿no? para hacer fácil fácil muchas gracias bueno, vamos a delitar este, este taquito vamos a ponerle el limoncito y va para adentro continuamos con el otro tenemos que pedir cuatro cuatro tacos para para completar porque tres a veces no te llenas también reportado miren, chaval de limoncito ay, bueno lo mejor es de aquí, no vale ánimo, rata buen, pero bueno aquí llega mucha gente a comprarles sus tacos muy sabrosos yo me voy a pedir la cuenta yo me comí cuatro y la tiene jugo 158 pesos 158 pesos barato para que vuelvan a la gente invítennos nos inviten no ocupan no ocupan pero ustedes no porque tiene mucha gente gracias a dios pues ya quedó listo ya desayunamos bien rico barato 158 pesos fue la fue la cuenta el desayuno económico pues muchas veces no ocupas ir a un restaurante para desayunar sabroso nosotros desayunamos aquí en una banquita sentaditos en una banquita bien sabroso bien rico y pues ya nos vamos a casa pues espero que les guste el video mi gente bonita ahí estamos ahí les encargo un like y los invito a suscribirse al canal de Armando Venturas saludos y bendiciones para toda la gente ánimo gente ahí andamos al tiro